¿Por qué inventas maromas donde no las necesitas? No eres un malabarista, utiliza los cruces seguros y puentes peatonales. Tu vida vale más. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. En busca de la ciudad perfecta. Uno de los lugares más chicos y áridos del mundo. Una mañanita en Edimburgo y mucho más. Destinos vibrantes. Puede ser una ciudad muy económica. Te prometo un programa lleno de sorpresas. Emociones que erizan la piel. Qué miedo esto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¡Oh, no! Un apasionado por conocer nuevos lugares. Decidido a viajar por el resto del mundo. Estreno todos los martes por Sunshine. Como si estuvieras aquí. Beach Guy, Colombia. Estreno todos los miércoles por Sunshine. ¿Por qué inventas maromas donde no las necesitas? No eres un malabarista. Utiliza los cruces seguros y puentes peatonales. Tu vida vale más. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.